En esta preciosa hora, donde nos estamos, hermanos, gozando en el nombre del Señor. Dejamos ya con nosotros, hermanos, a nuestra hermana Key, que trae lo que es la Palabra de Dios. Gozémonos en esta preciosa hora, gloria a Dios, con lo que Dios trae, hermanos, en los labios de nuestra hermana. Gloria a Dios, mi hermana, con nosotros. Bendito Jesús. ¡Viva Cristo! Que el Señor le bendiga, hermanos. ¡Amén! Que el Señor le bendiga más. ¡Amén! Denle una ofrenda de Palabra al Señor. ¡Aleluya! El bendito a mi madre, a cada uno de su flor. ¡Amén! Doy gracias al Señor por este famoso privilegio. Así que con la ayuda del Señor lo vamos a desempeñar. ¡Amén! ¡Aleluya! Quiero que se ponga de pie y abra su Biblia en un libro muy conocido, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 5. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Todos lo tienen, hermanos? ¡Amén! Vamos a darle la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Y dice la palabra del Señor, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arco trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Padre que estás en los cielos, Señor. En esta hora, Padre, que eres no vengo delante de su presencia, Señor, reconociendo que no soy digna ni merecedora, Señor. De estar delante de tu pueblo, Señor, impartiendo tu palabra, Señor. Pero grande ha sido tu misericordia, Padre eterno, y me has permitido, Señor, este día poder predicar tu palabra, Señor. En esta hora me pongo en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que hable a través de mi vida, Señor. Que sea una palabra para edificar a tu pueblo, Señor. Y que podamos, Señor, amamos, aprender algo en esta noche de tu palabra, Señor. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nos vemos. Vamos a tratar, hermanos, de poder impartir la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Sé que ahorita es uno de los tiempos donde se ha levantado bastante lo que es este virus, amén. Y anda pegando fuerte, pero el Señor es el que nos va a ayudar, amén. Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aleluya. Vamos a esta noche a hablar bajo el tema, volviendo a nuestro primer amor. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, versículo dos, capítulo dos, donde hemos leído esta noche, que la iglesia de Éfeso tenía muchas cualidades que el Señor reconocía, amén. Dice que la iglesia de Éfeso, hermanos, dice que el Señor reconocía sus obras, su harto trabajo y paciencia, amén. Y que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Se imagina usted aquella iglesia, hermanos, que dice que ha probado a los apóstoles, a los que se decían ser apóstoles y no lo eran? Era porque era una iglesia, hermanos, que estaba sometida, amén, en lo que es del Señor, amén. Y probaba a los que les decían ser apóstoles y los hallaban mentirosos, amén. Y dice que ha sufrido, ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no han desmayado, amén. Pero dice ahí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice que se han olvidado del primer amor, no que se han apartado, que lo han perdido, sino que lo han dejado, amén. Dice que esta iglesia, hermanos, era una iglesia que estaba rodeada, donde estaba ubicada, estaba rodeada de un tremendo movimiento de hechicería, de adoración a los ídolos. Quiero que vaya al libro de los hechos para que usted pueda entender cómo es donde estaba la iglesia de Éfeso. El libro de los hechos, capítulo 19, ahí nos narra cuando Pablo va de visita a la iglesia de Éfeso y va a enseñarle sobre el Espíritu Santo y dice de que fueron bautizados dos como doce hombres ese día y que desde ese momento cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, Pablo hacía muchos milagros extraordinarios. Dice en el versículo 9, capítulo 19, dice que vamos a leer desde el versículo 7. Eran por todos unos doce hombres y entrando Pablo en la sinagoga, habló con el nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno y amado, tirando. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantes delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense qué poderoso es el Señor, amén, usando a Pablo en aquel tiempo, que llevaba la ropa de aquel que estaba enfermo para que él se sanara y eran sanos. Y los que estaban en demonios, que tenían espíritus malos, los espíritus malos salían de ellos, amén. Imagínense la iglesia de Éfeso, cuánto creció en espíritu, en obras, creció tanto, que así como crecía, así también se levantaba el enemigo, amén. Porque en el versículo 23 del mismo capítulo, dice que hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un plantero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de diana, daba no poca ganancia a los artífices. Esta diana que aparece en esta Biblia, era la diosa de los especios, dice. Sí, aquí dice en el versículo 28, que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es diana de los especios, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Imagínense aquella ciudad estaba rodeada de hechiceros, era una ciudad que se movía, que estaba, su economía era vender libros de hechizos, de magia, hacían ídolos y los vendían porque toda Asia, judíos y griegos, dice que adoraban a esta diosa diana. Dice que es ese templo donde estaba esa diana, esa diosa diana, era uno de los más grandes que había en Asia, que se consideraba, oígase bien, una de las siete maravillas del mundo. Se imagina que es grande, dice en la Biblia que era un templo tan grande que toda Asia adoraba a ella, pero cuando llegó Pablo, cuando estuvo Pablo ahí, por más de dos años, dice que la palabra se esparció y toda Asia la escuchó y empezaron aquellos a arrepentirse, a tirar sus libros, a quemarlos y a acercarse a Jesús. Y dice que este alboroto se hizo porque aquellos que vendían, hacían los ídolos, ya miraban que estaban perdiendo el negocio, estaban viendo que las ganancias no eran como las que recibían de primerito, estaban perdiendo y ¿qué hicieron? El pueblo, hermano, dice que se confundió y se llenaron de confusión y agarraron a los que andaban con Pablo, amén. Y queriendo Pablo salir al pueblo, dice en versículo treinta, los discípulos no le dejaron. También las autoridades de Asia, que eran sus amigos, se levantaron, le enviaron recados, rogándole que no se presentase al teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otras, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían que se habían reunido. Imagínense, pues sí, porque uno está fundado en una cosa, los de la iglesia de esa gente que estaba alrededor ahí, de la iglesia de Éfeso, estaban acostumbrados a esas costumbres, a adorar a esa diosa, que solo a ella existía, solo a ella se le debería dar adoración, pero cuando llegó Pablo, todo cambió. La gente se empezó a transformar, amén. La gente empezó a ver los milagros que hacía Pablo. Imagínense, no había necesidad de ir uno a que él gozara por uno, sino que las propias ropas de uno llevaban para que él los tocase y fueran sanos, amén. Pero mire ahora, hermanos, cómo está la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesucristo escribe la carta en el libro de Apocalipsis. Le dice a Juan que escribe esta carta, y es la primera carta, y no es por casualidad que haya sido la primera carta, y que diga que hemos dejado nuestro primer amor. Y mire lo que dice el capítulo, en el versículo 5 de Apocalipsis 2, Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Imagínense, el Señor, cómo es que era una iglesia y necesitaba arrepentirse. En que podemos, hermanos, ser una iglesia la más activa que pueda haber aquí en todos los Estados Unidos. Pero si usted no mantiene su comunión con Dios, su comunión con el Espíritu Santo, de nada nos sirve, dice amén. Porque de nada nos sirve, hermanos, tener todos los dones de este mundo. Si no tenemos amor, dice la palabra del Señor, de nada sirve. Y si usted no me cree, mire, en Primera de Corintios 13 dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o simpa lo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, dice la palabra del Señor. Imagínense, entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve alguno venir cansado, haciendo esfuerzo, si usted cuando viene al culto, no siente nada, no siente la presencia del Señor en la alabanza, no se quebranta en la adoración, cuando viene y se hinca a orar, está oyendo nada más al que está orando, usted no sabe qué hablar, no sabe qué decir, no sabe qué orar, porque nos hemos alejado, amén, de nuestro primer amor. Nos hemos alejado tanto, hermanos, que el enemigo ha entrado a nuestra vida, y hemos caído en un enfriamiento tan grande, que no nos deja poder adorar el nombre del Señor, amén. Dicen que el Señor les manda, que por favor se arrepientan de lo que han hecho, amén, que han perdido su primer amor, amén. Dicen que hay muchos ejemplos en la Biblia, hermano, de que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor, y todas las cosas no serán añadidas. Si usted tiene un problema, pero busca primero a Dios, entonces usted va a ver la recompensa después. No a su tiempo, sino al tiempo de Dios, amén. Yo quiero que busque el libro de Salmos, el capítulo sesenta y tres, versículo uno, para que usted vea cómo el Señor es el que tiene que ser nuestra prioridad, amén. Salmos sesenta y tres, uno dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dicen que de madrugada te buscaré, pero muchos de nosotros, amén, hermano, no nos gusta levantarnos en la madrugada a orar, amén. Dicen que al mismo Señor Jesús, aún de noche se levantó, ¿para qué? No fue para ir a ver a los discípulos, a ver si estaban dormidos o no. Dicen que se fue a lo más silencioso, a orar, a buscar del Señor, amén. El propio Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra, amén. Hay otro también ejemplo, ejemplo, en Salmo 119, 147, que también es uno de los ejemplos muy bonitos que da la Biblia, dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Imagínense, hermano, cómo David en estos salvos, hermano, se levantaban de mañana, amén, a orar, porque sabían que la prioridad de ellos era buscar el rostro del Señor, amén. Porque, hermano, si buscamos al Señor de mañana, es lo primero que nosotros debemos hacer para que en el trayecto del día todo nos pueda salir bien, amén. Porque si nos levantamos, imagínense, a veces hasta nos dormimos en la mañana y se nos olvida orar, amén. Se nos olvida orar y decirle, gracias, Señor, porque me levanté, amén, estoy respirando, no me he muerto todavía. Pero a muchos de nosotros nos cuesta, hermano, de apartar un tiempito para quedar a solas con el Señor. Porque a veces, hermano, venimos a este lugar solo a pedirle al Señor y teniendo, hermano, la oportunidad de poder agradecerle al Señor por infinidad de cosas que Él nos regala, amén. Pero a veces a Dios lo vemos solo para cuando nosotros tenemos necesidad, solo cuando nosotros tenemos un problema, ahí buscamos de Dios, ahí ayudamos, ahí oramos, pero luego cuando ya se ha resuelto el problema, hermano, nos volvemos a alejar de Dios. Nos volvemos a alejar y estamos como si nada hubiera pasado, amén. ¿Y qué es del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va a constristar, amén. Usted mismo, nosotros mismos, hacemos que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Y luego decimos, ¿por qué ya no siento nada? ¿Por qué ya no me gozo en las alabanzas? ¿Por qué ya no me gozo en los coros? Si nosotros mismos nos hemos alejado del Señor, amén. Tenemos que volver, hermanos, a recapacitar, a ver de dónde es, a dónde hemos fallado, en qué hemos fallado el Señor y pedir perdón y repetirnos, amén, hermano. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Mateo 6, 63, 6, 33, perdón. Vamos a leerlo para que vea lo que usted dice. 6, 36 de Mateo dice, 6, 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que decíamos hace un momento, amén. Que busquemos al Señor primero, que sea nuestra prioridad del Señor, que sea el número uno, porque ahorita todos tenemos una meta, al final de año o para el otro año, pero que esas metas son materiales, me imagino yo, porque no creo que alguien se haya propuesto para el otro año, voy a traer tantos amigos en el año, voy a traer tantas amigas a la iglesia, voy a salir a evangelizar todos los fines de semana. No creo que nos hayamos anticipado para eso, amén. Porque nuestros ojos miran solo lo material, amén. Nosotros queremos solo lo material y que de las cosas del Señor, amén. Porque, imagínense, al menos esa iglesia de Éfeso, ellos se rebuscaban, amén, hermano, para que no entrara lo malo en su iglesia. Pero de tanto eso, hermano, que se habían apartado del primer amor, amén. Se habían alejado. Imagínense que ahora en este tiempo que ni ayudamos a la iglesia y nos alejamos del Señor, amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Porque imagínense de que si no ayudamos al crecimiento de la obra, porque no es por así, por así, en estas cuatro paredes, solo nosotros escuchamos. Pero si salimos a la calle, entonces vamos a ver cómo el Señor va a traer las almas a este lugar, amén. Pero imagínense que si estamos aquí, salimos de aquí como si nada, otro día más, y ahí estuvo todo. Llegamos a acostarnos, gracias, Señor, se queda y se durmió. Y solo eso dice, amén. Pero, hermanos, es preocupante la manera en que estamos viviendo ahora en día, hermanos, porque el Señor, hermano, está a punto de venir y nosotros estamos dormidos, amén. Imagínense que que viniera el Señor esta noche, hermano, que fuera de nosotros, amén. Debemos de aprender un poco. Tenemos, debemos, hermanos, de aprender de esta iglesia que era activa. Era una de las más activas, amén. Era una de las activas, más activas, hermanos, que podemos encontrar porque tenían paciencia y no cualquiera tiene paciencia, amén. No cualquiera tiene paciencia. Imagínense lidiar con tantas personas, hermanos, de la iglesia, con diferentes caracteres porque todos somos diferentes, amén. Si no es uno, si no se levanta uno, se levanta otro. Pobre del pastor que tiene que tener paciencia, amén. Porque imagínense que esta iglesia era paciente, venía paciente, paciencia. Soportaba, hermanos, todas las pruebas. Y dice que había sufrido. Saber que tanta cosa había sufrido por causa de los que le rodeaban, amén. Por causa de los que le rodeaban ahí. Imagínense, no es fácil, hermanos, estar en medio de tantos hechiceros, de tantos brujos, de tantos, hermanos, idólatras que contradecían la palabra del Señor, amén. Dice que estos, hermanos, la iglesia de Éfeso es una de las iglesias que hay que admirar por cómo estaban y aún así no desmayaban, dice la palabra del Señor. Trabajaban arduamente por amor del nombre del Señor Jesús, amén. Hay que aprender a ser pacientes, amén, hermanos. Hay que aprender a ser sufridos porque en la obra del Señor vamos a sufrir, hermanos. Vamos a tener que llorar, pero todo va a ser por amor al nombre del Señor, amén. Que, imagínense, ¿qué es derramar unas lágrimas a comparación de cómo han sufrido los apóstoles antes, amén, que dieron su vida para el servicio del Señor? Ahora, hermanos, no se vive como se vivía antes en el tiempo de los apóstoles, amén. Que, imagínense, los apedreaban, nos encarcelaban y a nosotros aquí solo nos llegan a hablar, decir, no hagan esto a la policía cuando andan los hermanos evangelizando, pero no se los llevan presos, amén. Así que, ahí nos apedreaban a dejarlos casi muertos, amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que volver a orar, amén. Tenemos que volver a adorar, a anhelar, a estar en la presencia del Señor, amén. Tenemos que volver a enamorarnos, así como cuando recién empezábamos a caminar, a entrar en la presencia del Señor, que queríamos estar todos los días en la iglesia, queríamos sentir la presencia del Señor todos los días. Así todavía debería de ser hasta que el Señor venga, amén. desear la presencia del Señor, desear estar en la presencia del Señor, amén. Porque dice un cántico que no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. Debería de ser nuestra delicia, nuestro deleite, estar en la presencia del Señor, amén. Amén. Así que volvamos, hermano, a Dios. Volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a enamorarnos de Dios, amén. Y Dios, hermanos, porque Él mira nuestras obras, amén. Usted puede decir, no, yo no voy a hacer esto porque de todas maneras el hermano me dice gracias. Pero aquí dice, dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le dice el Señor. Así que usted, si a usted nadie le dice gracias, esté seguro y segura que el Señor está tomando en cuenta esas obras, amén. Porque el Señor en todo nos conoce, amén. Y si las hacemos de corazón, el Señor aún todavía más las va a reconocer, amén. No lo hagamos, hermanos, solo por compromiso. Dice Colosenses 3.23, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, dice, amén. Así que, hermanos, volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a conocer a Dios de nuevo, amén. Anhelar su presencia. Querer, hermanos, estar empapados de la presencia del Señor, amén. Porque nosotros, hermanos, podemos reconocer cuando nuestra vida se ha alejado de Dios, amén. Hemos descuidado nuestra relación personal con el Señor, amén. Porque hace cuánto, hermanos, no nos quebrantamos con una alabanza. Hace cuánto que ya no sentimos que Dios nos habla en la predicación, amén. Usted es sárbaro que en la predicación cuando está el hermano exhortándonos que viene de parte de Dios, usted se esquiva y que pase de atrás. Ese no es para mí que pase el que está ahí atrás, amén. Imagínense, hermanos, hace cuánto nos interesa venir al culto. Imagínense que algunos hasta olvidan traer la Biblia al culto, amén. Imagínense, no, hay esto en la Biblia en el teléfono. Imagínense, ya no, ya no nos interesa confiar en la palabra del Señor que nos perdemos donde están él y donde está Apocalipsis, amén. Imagínense hasta qué extremo hemos llegado, amén. Imagínense, hace cuánto que usted no tiene un momento a solas con Dios. Dice que necesitamos tener nuestros momentos a solas con el Señor, amén. Donde estemos solamente el Señor y usted, amén. Donde podamos expresar, hermanos, todo lo que nosotros sintamos que salga del corazón, pero en un momento a solas con Dios y ahí el Señor se manifiesta, amén. En la madrugada, hermanos, es cuando el Señor se manifiesta de una manera extraordinaria, amén. Y ahora, hermanos, se supone que estamos orando una hora, amén, por el crecimiento de esta iglesia, aunque mucho todo lo estamos haciendo, hermanos, porque nos cuesta, imagínese que hubiera dicho el pastor, a las tres de la mañana vamos a orar de tres a cuatro y vamos a hacer llamadas para podernos todos a orar. Yo creo que muchos no contestan en el teléfono, hermanos, porque han de haber estado soñando que están en el paraíso. imagínense, pero hay que buscar el rostro del Señor, amén, porque imagínese cuándo fue la última vez que usted a arrodillarse sintió la presencia del Señor. Hay muchos hermanos que venimos a este lugar por costumbre. Se nos ha hecho costumbre venir a este lugar, salir de este lugar como si nada, no sentimos nada, no expresamos nada y nos vamos vacíos, venimos vacíos y salimos más vacíos todavía. Porque venimos aquí pero nuestra mente está en otro mundo, amén. Así que hermanos, nosotros tenemos hermanos que aprender hermanos a reconocer que tenemos que acercarnos a Dios, amén, tenemos que acercarnos al Señor, no importa la dificultad que usted esté pasando, no importa el problema que usted esté atravesando, esta iglesia sufrió y aún así seguía alabando el nombre del Señor. Pero imagínense de que por concentrarse en otras cosas nosotros nos alejamos del Señor, amén, nos alejamos de su presencia, nos alejamos de todo y perdemos comunión con el Espíritu Santo, perdemos comunión con todo, amén, porque nos enfocamos en cosas materiales que a la larga no nos van a servir de nada porque todo lo que nosotros consigamos en esta tierra se va a quedar aquí y que de los tesoros que hemos hecho allá en el reino de los cielos no tenemos nada. imagínense hermano que lamentable va a ser el día que el Señor venga y hermanos nos encuentre vacíos, nos encuentre con vestidura sucia, no nos encuentre con vestidura blanca, amén, que triste va a ser y lamentable de aquel que se quede por no haberse arrepentido, amén, por no haberse hermanos pedido perdón al Señor acercado a Dios amén porque ahora en día hermanos tantas iglesias que han hermanos metido tantas tradiciones del mundo para que la la gente se cómoda pero imagínense preguntar usted toda esa gente hermano vive solo de puro emocionalismo no vive lo que están lo que están hablando o si predican pero solo predican lo que les conviene amén, pero el Señor hermanos quiere todo nuestro cuerpo alma y espíritu por entregarnos al servicio del Señor para que el Señor se manifieste de una manera grande en nuestras vidas amén así como el Señor se movía directamente pues a usando a Pablo en la iglesia de Éfeso haciendo sanidades haciendo liberaciones haciendo que el pueblo de Éfeso hermanos se convirtiera al Señor Jesús así deberíamos estar nosotros amén hermanos anhelando que las almas sean salvadas anhelando que los amigos puedan venir a escuchar la palabra del Señor escuchar palabras de verdad no palabras de mentira amén porque hay muchos hermanos que están predicando la palabra del Señor tan torcidamente que la gente dice sí a todo pero hay que tener cuidado a lo que le decimos porque en este mundo hermanos estamos viviendo un tiempo de apostasía tan grande que hermanos es lamentable ver como se ha corrompido la iglesia del Señor porque imagínense que la palabra del Señor lo dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se iba a enfriar y eso lo estamos viendo en estos tiempos amén padres matando a sus hijos hijos matando a los padres amén sin tener hermanos temor andando ahí asesinando como si nada hermanos imagínense ahora si nosotros nos seguimos descuidando del Señor que va a pasar con nuestra vida espiritual que va a pasar con nosotros hermanos es momento hermanos de recapacitar y reconocer hermanos que sin Dios nosotros nosotros no vamos a ir a ningún lado no vamos a irnos ni de esta tierra y allá vamos a ir a van a haber muchos que van a sufrir en aquel día amén y que espero que el Señor nos ayude amén hermanos para poder seguir haciendo la obra del Señor y enamorémonos del Señor cada día más amén para que el Señor reciba la alabanza de nosotros como el olor grato delante de él amén con este corto mensaje hermanos quiero que se ponga de pie y vamos a donar una hermosa alabanza que se titula perfume a tus pies gloria Señor si usted se la puede hermanos cante junto conmigo para exaltar el nombre del Señor y el que quiera pasar a este lugar hermanos para exaltar el nombre del Señor puede pasar y adoremos todos juntos el nombre del Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer mal que postrarme y adorar cuando pienso en como he sido y hasta donde me has traído me asofro de ti yo no me quiero conformar y he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame a honrarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar en mi pecado y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y yo me quiero conformar y he probado y quiero más y de tu amor me abrace en ti enséñame a amarte y a vivir como de tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte a vivir como de tu justicia y tu verdad con mi vida te quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies en nuestras vidas sea de esta jornada amarte 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 el único adivino de gloria en nuestras vidas se enterramadas amarte amarte el único el único adivino de gloria el único adivino de gloria eres el único adivino de gloria 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 ¿Qué nos hace, Señor amado, este Padre eterno? ¿Qué nos hace, soy, por nuestra vida, Padre eterno? Y juro que tú estemos usando hoy, Señor. Dígame una vez, Señor. Porque no hay nada que hacer en ti. Enséñame a partir de mí. Hacemos un poco de tu justicia, Señor. Porque diga que no voy a hablar. Con toda la que te pido, que eres hoy. Con toda la que te pido, que eres hoy. Con toda la que te pido, que eres hoy. Con todo el perfume a tus pies. Con toda la que te pido, que eres hoy. Adore a Dios, Señor amado. Masual amar se llega hasta el tercer cielo de la paz. No se cansa el saludo de la paz. Siga adorando al Rey, siga adorando al Rey. Siga adorando al Rey. Aleluya. siente quizás sin fuerza, desanimado, ya perdió el primer amor, ya no siente deseo de orar, venga a alentar en esta hora, venga a alentar, oh gloria a Dios, aquel que está en pelo, aquel que se siente sin fuerza, aquel que se siente que ya no tiene deseo de seguir adelante, aquel que siente deseo ya de orar, ya no siente deseo de leer la Biblia, de orar, por venir a culta, oh has perdido el primer amor, venga a alentar en esta hora, Dios es bueno, oh Dios es maravilloso, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, le bendiga, quiero pedir al pastor Canales, a mi hermano ahí, Mancio, vamos a ministrar a los que están pasando, oh hay alguien más, venga hacia el altar, venga que necesite esa oración, venga al altar, ustedes mujeres, de hombres, sigan pasando, sigan vivientes en esta preciosa hora, Dios es bueno, ahí mientras mi hermana sigue adorando, que sea la base de adoración, ahí pueblo del Señor, vamos, vamos en el nombre de Jesús, el altar está abierto, el altar está abierto, venga al altar, vengase, usted que no siente fuerza que va de seguir adelante, aquí está el altar abierto, aquí están mis hermanos orando, Dios le bendiga a los que ya están aquí, yo le bendiga a los que ya están aquí, esta hora, oh santo tu nombre, santo tu nombre, santo tu nombre, rey del cielo, mira a mis hermanos aquí para entrar, mira a mis hermanos en el altar, reina gloria, rey bendito, rey amado, rey glorioso, rey glorioso, por eso ya la caisola hay para pasar, hay poder en tu nombre, rey de gloria, por tu yudación, cuando venimos a Andaluc gelo, cuando reconocemos, Padre Digo, necesitamos que Dios te comienza a mover tu mano gloriosa, cuando nosotros sabemos y reconocemos y les humillamos delante de tu Señor, que Dios te comience a obrar, comience a obrar en nuestras vidas, oh Espíritu Santo de Dios, eres bueno Jesús, eres bueno Jesús, eres bueno Jesús, siga ayudándonos Señor, siga ayudándonos por favor Padre mío, Padre mío, mira mis hermanos que están aquí en el altar, mira mis hermanos que nos están viendo a través de esas pantallas Dios, que necesitan Señor ese coche divino, que necesitan Reina Heredia, serán cansados señores, tocados, sanados señores, en esta hora Padre oro por mi hermana Julia, ahí deshonrados Señor en todo espíritu de enfermedad, como problema Reina Gloria, por el espíritu de enfermedad reglamos, que suelte ese cuerpo ahora por la palabra, Dios mío, Señor por mi hermana José Blanco, queremos en esta hora que extiendas tu mano de poder y de gloria, en tu nombre bendito Reina Heredia, oro Señor en esta hora por la familia de mi hermano Gonzalo, Señor por mi hermana Griselda, Señor por mi hermana Gonzalo, por mi hermana Gonzalo, gestión de tu mano de sanidad, Señor en esta hora, a de oro por la madre de mi hermano Marcos Pella, Señor allá con duda, mira Señor eterno Padre, ese pie Señor eterno, Padre mío, Señor eterno, eso fue eso fracturado, Señor amado, eso fue eso fracturado, Señor por tu mano poderosa, con tu mano de gloria, Señor, y a favor de mi hermana, Señor, de la madre de mi hermano, Señor, abre todo dolor, Señor en esas piernas, Señor fracturada, Señor, extiende su mano poderosa, extiende su mano de amor, y de misericordia, Señor amado, se lo pedimos, en tu nombre bendito, Señor, en esta noche, Padre mío, oh Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que no han podido venir, están enfermos, extiende tu mano poderosa, aquellos que están aquí, Señor, que están enfermos, extiende tu mano, se lo pedimos, en tu nombre bendito, rey de gloria, Señor, le damos gloria, le damos alabanza, gracias por tu palabra, gracias por que estés en Dios bueno, el Dios maravilloso, Padre mío, en esta hora, Padre celestial, muchas gracias por mis hermanos, Señor, que pasaron de aquí al frente, muchas gracias por mis hermanas, que pasaron de aquí al frente, muchas gracias por aquellos, Señor, que pidieron a la ciega, todo el Señor, vendernos de esas pantallas, gracias Padre mío, gracias Rey de gloria, gracias Espíritu, este santo, este es un Dios poderoso, este es un Dios grande, Señor, en gran manera, muchas gracias, Jehová, gracias Rey del cielo, en este momento, Jesús, gloria a Dios, vamos a orar, hermanos, para despedirlos de este lugar, pero no de la presencia del Señor, Padre nuestro, que está en los cielos, de los cielos, Señor, te damos gracia, le damos honra, Señor, por habernos concedido, este gran privilegio, y haber estado en tu casa, Señor amado, adorando su nombre, gracias Padre bueno, gracias bendito Rey del cielo, en esta hora, Padre celestial, gracias por este pueblo, Señor amado, gracias por todo, Señor eterno, en esta preciosa hora, ahora Padre bueno, ahora Rey de gloria, le pedimos, que nos lleve con bien, Señor, a nuestros hogares, así como los trajo, llévalos con bien, Señor, mis hermanos, que van para diferentes áreas, en estas ciudades, llévalos con bien, como los que van para Vultimor, los que van para Nubris, Padre, llévalos, guarda mis hermanos, Señor, en esas carreteras, que puedan llegar con bien, a su hogar, Señor, se los pedimos, en tu nombre bendito, gracias Padre bueno, gracias Espíritu Santo, de Dios, que la paz, y la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, vaya con cada uno de ustedes, hermanos, si el Señor no viene, estamos aquí el día, jueves, mañana.